El 13 de mayo, nuestra iglesia recuerda la primera aparición de la Virgen de Fátima, año 1917, Portugal. La Virgen de Fátima, también llamada Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora del Rosario, es una advocación con que se venera en el catolicismo a María, Madre de Jesús. La misma se originó en una serie de apariciones que tres niños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber tenido en Fátima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, las que confirieron fama mundial a esta vocación. El domingo 13 de mayo de 1917, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre a un lugar conocido como Coba da Iría, cerca de su pueblo natal de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto en una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino sólo verla. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo dijeron a todos, pero muchos de sus habitantes, incluyendo los padres de Lucía, no les dieron crédito. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco les creyeron y resguardaron en todo momento. Los niños informaron más apariciones que tuvieron lugar el día 13 de los meses de junio y julio. Desde la segunda aparición en junio, declararon que se les habría anunciado las prontas muertes de Jacinta y Francisco, las que de hecho sucedieron en menos de tres años. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una transformación profunda, basada en la práctica de la oración y de ejercicios de piedad. Como forma de disciplinarse, los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia o mortificación. Las apariciones se sucedieron tal como lo había anunciado la Virgen hasta el 13 de octubre de 1917, día que se recuerda por el famoso milagro de sanaciones y la danza del sol. Oh Virgen Santísima, que apareciste repetidas veces a los niños, yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte, Madre mía, llévame al cielo. Confiado en tu amor, te pido, me alcances de tu hijo Jesús, una fe viva, inteligencia para conocerlo y amarlo, paciencia y gracia para servirle a él, a mis hermanos y un día poder unirme contigo allá en el cielo. Amén.